Queridos hermanos, hoy iniciamos esta jornada siempre con la gracia y la bendición del Señor. El Señor que derrama siempre tanta bendición sobre cada uno de nosotros. Una de las cosas interesantes cuando visito algunas capillas, algunas iglesias, siempre dicen, vaya, vende con E. Y generalmente, todos responden, bendecidos. ¿Cómo están? Bendecidos. Es lo que queremos verdaderamente. Significa bendecir, Dios que habla bien de nosotros por nuestro empeño de vida cristiana. Y nosotros que hablamos bien de Dios porque queremos comunicar a Dios a todo el mundo. Evangelizar. Y hoy leemos de la Carta a los Hebreos, capítulo 12, 4, 7, 11, 15. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en este día? Dice, después de todo, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios les dirige como a hijos suyos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor. Y cuando te reprenda, no te desalientes. Porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Qué lindo que es esto. ¿Cuál hay en estos días? Porque el Señor justamente dice que nos corrige. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor. A través de todos los medios. Tu hermano, tu vecino, en tu comunidad, en tu grupo. De alguna manera. No significa simplemente leer la Biblia, sino que la Biblia que después se encarna en el corazón de cada hombre. Y eso es lo que el Señor justamente hoy a nosotros nos está diciendo. Pero nos pone en alerta. No desprecies la corrección del Señor. Y cuando te reprenda, no te desalientes. Al contrario, el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si ustedes tienen que sufrir, es para su corrección. Porque Dios los trata como hijos. Y hay algún hijo que no sea corregido por su padre. Pidamos esta gracia entonces para cada uno de nosotros. Toda corrección en el momento de recibirlas es motivo de tristeza y no de alegría. Pero más tarde produce frutos de paz y de justicia en los que han sido adiestrados por ellas. Pidamos que esto suceda en nosotros. Que después de ser corregidos verdaderamente cuando el Señor nos habla a través de su palabra, nosotros podamos verdaderamente traer estos frutos de paz y de justicia para nuestra familia y nuestra sociedad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.